¿Cómo me vas a cuidar? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Diego, yo estoy en manos de un enfermo que no sé qué es lo que me puede llegar a pedir mañana. Yo te voy a sacar de ahí. Estoy armando algo, no te desesperes. Creo que ya sé cuál es la lógica de Mauricio. ¿Qué haces? En trece días, Julia va a estar lista para quedar embarazada. La segunda parte de mi plan empieza a cumplirse. ¿Te das cuenta, Andrés? Está llegando el momento de la gloria. Cuando sienta miedo del silencio Cuando fuerte mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue el pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Trece días a partir de hoy ¿Y vos estás seguro que Julia puede embarazarse? Con esa precisión funciona la naturaleza Contamos con esto Cuando hicimos el proyecto Alma ¿Te acordás? Trabajamos meses Hasta descubrir exactamente Que era lo que nos podía aportar el freno Y así llegamos a Julia Bueno Llegó la hora de que tantos estudios den sus frutos Tuviste suerte de que sea Julia Sí Mucha suerte Si me hubiera encontrado con una mujer Sin carácter Desabrida En cambio Julia Bueno Vuelvo a la cama A preparar el campo de batalla ¿Vos? Vanina también se quedó dormida Ah Que bien Que bien Va en serio la cosa entonces Estoy tratando ¿Para empezar? Está bien ¿Qué haces? Ya despierta hasta ahora Karen No digas nada ¿Qué está papá? No Debe estar por venir papá Por eso andale a la cama mejor No No es que estaba leyendo Bueno ¿Qué pasa algo? ¿Estás triste? Un poquito Un poquito triste Cosas que pasan No sé Presiones que Bueno Cosas que pasan ¿Es por mí? No No es por vos No es por vos Lo más lindo del mundo Lo más lindo de esta casa Karen Yo te quiero tanto que Que a veces no sé Que tengo miedo de 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 no poder cuidarte bien Según me cuidar Yo me cuidar re bien No pienses así Yo me cuidar re bien Aparte Te ocupas de todo De la casa De mí De papá Y que es por papá No te pongas triste Porque él es re bueno Pero bueno A veces se enoja Vamos a hacer algo Cuando te sientas triste Venís a dormir conmigo A mi cuarto ¿Sí? Yo como mamá Si así Y bueno Es lógico ¿No? Que la pida Esté asustada Por supuesto Bueno que sí ¿Tu plan incluye sacarla de ahí? Claro Fercho No puedo pensar ni dos minutos Ni en esa granja Sin sacarla de ahí Hola Chachos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Qué haces? ¿Cómo viniste? Maestro ¿Y? ¿Me perdí algo? Bueno No mucho No mucho Estábamos diciendo que Está viniendo un distribuidor Del exterior Un tal Paul Lleró Viene a atrestarse con Mauricio Nosotros estamos pensando En una recepción adecuada Acá el Bebi dice Que era muy amigo De Eva Santoro Nosotros queremos Aprovechar esta visita Para desestabilizar a Doval Sin violencia Sin violencia No nos conviene De ninguna manera Sacar del medio a Doval Sin antes pinchar Buena parte de la organización ¿Qué manía Con salvarle la vida a Doval? Dale Que te dale Con que no hay que joder Lo a Doval Acá Ni él Ni él Ni yo Somos asesinos Y si ellos están acá Es por mí Son todos laburantes Gente de derecha Así que sería bueno Que vayas entendiendo eso Bueno Tampoco lo tomadas Yo algo de prontuario Tengo No lo decía Tanto por vos Como por él ¿Y vos qué habías pensado? Bueno Lo que pensé Espero que funcione Sea como sea Leo ¿Qué pasa? Es justo Que yo no pueda descansar En mi cama Después del día Que tuvimos Y a mí nadie Me echó Solita Me vino a ubicar En el lugar Que me toca vivir ¿Sabes qué caso Es bienvenida? A mí me gusta fumar Y qué sé yo Yo tengo mi crema Mi intimidad Yo esto te lo digo Porque sos como un hijo Para mí No es que es tu costumbre Mauricio Bueno Relájate Leo Acá no tenés que dar Ninguna explicación Del lugar Que provisoriamente Te toca ocupar ¿Provisoriamente? Andrés Andrés te dijo algo Yo te lo digo ¿Dormís con Caro hoy? No sé Si voy a poder dormir No lo sé Pero vos andá Andá descansar Que vos y las cosas Te están saliendo bien Como vos querés Bueno Cuidado con lo que haces Está buena esta cama Está muy buena Me parece que Es buena para Acompañar el movimiento ¿Qué vas a hacer? No, no, no No toques nada No toques nada Por favor Nada puedo tocar Nada Entonces tu cuarto No puedo tocar nada Dios ¿Yo qué? ¿Te puedo tocar? Sí Claro No toques nada ¿Pero qué es Franco, Pérez? ¿Desde cuándo los de Gloria Descansan los lunes? Nosotros somos artistas No peluqueros Mirá Si esa gente de la Ferrer Quiere hacer una reunioncita El día lunes Los de Gloria van Y tocan ¿Oíste? Punto, ¿eh? No estamos para rechazar Una presentación Ahora somos tres Bueno, pero el tercero Todavía no necesita nada Ay ¿Y cómo te fue con el médico? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí ¿Y el negrito? ¿Qué tal se portó? El negrito trabajó como un negrito Así que no fue Ah Con razón No me contaste nada Y bueno Martina Dejalo que ocupe el lugar que pueda Y no le hagas problemas de pareja Porque si no Vas a reclamarle De tal forma Que te vas a estrellar Y vos no estás para eso Yo no le doy a caminar No, no Ya sé No Vos nada No le habrás dicho nada Pero no lo habrás mirado Con esa mirada así torcida Como me haces a mí Y te juro que eso duele más Que una puteada Lo vas a cansar Y lo vas a cansar como padre ¿Verdad que yo no siento eso? Me pregunto mucho si Si no lo estoy obligando Con mi embarazo Si no estoy usando su paternidad Como un chantaje No puedo dejar de pensar en eso No, mi amor Es que no sé qué hacer Es que no Vos tenés que estar tranquila Vos tenés que disfrutar De esto que tenés aquí Mirá, qué lindo Eso es lo que tenés que hacer, mi amor Y dejarlo ahí Que ocupe el lugar Que pueda Y dejate de pensar en los demás En esto pensar Vamos abajo Acá está No puedo Tranquila Después de lo que hiciste Un hijo de tita Un psicótico Como no me di cuenta antes Y si Carolina Entra sin querer a la casa Del lado que vas a hacer Vas a matar a tu propia hija Sancto Gracias.